Hola, estamos haciendo un proyecto Este proyecto es para la escuela es un conejo que tiene que caminar ok, entonces para eso estoy necesitando esta copia que me saqué de internet vamos a necesitar un carro a control remoto y lo compré en Walmart me costó 8 dólares me quita esta parte aquí está su control necesitamos regla cortador exacto también vamos a ponerle luces a los ojos yo voy a usar esta se pueden usar de otro tipo como siempre tuvimos que sacar una copia en grande porque si tú haces este conejo te queda muy chiquito por aquí así te queda yo tuve que sacar varias copias para lograr un tamaño más o menos grande aquí está mi copia en grande como siempre les he dicho ok y este conejo y este conejo esta copia me va a quedar más grande que este que ya hice así te queda el conejo ok bueno aquí ya estoy ya se me dobló un poco pero bueno ahí está ya queda muy bien las luces van a ir en los ojos el carrito lo puedes poner así pero necesitamos uno más grande por eso voy a sacar una copia más grande y ahorita la voy a cortar y ya no se van a ver las llantas con el control se va a poder mover el conejo para todos lados ok bueno seguimos haciéndolo y ahorita ya vemos el resultado bueno antes les dejo la página de donde la saqué espero que enfoque esta cámara ok es www.canon.com diagonal c guión park o aquí está la otra ok bueno pues seguimos ok así queda cortado y es bien importante que antes de que lo empecemos a armar doblemos todas las partes por ejemplo estas puntuaciones son diferentes a estas ok son diferentes estas se doblan hacia atrás ok y estas se doblan hacia el frente igual aquí esta se dobla hacia el frente esta hacia el frente esta hacia atrás ok esto solo se va a esto no se tiene que doblar esta parte nada más se mete aquí abajo ok es bien importante que lo doblen todo antes de empezar a armarlo y que lo hagan por orden numérico tenemos que empezar por el 1 y así nos vamos por el 2 3 4 5 y así sucesivamente ok ok aquí están ya los conejos terminados 1 prende todo su cuerpo el otro solo los ojos ahora vamos a moverlos Johnny muévelos mueve uno luego otro ok ahora mueve el otro Johnny choco ok bueno esos son los conejos de papel con luz y a control remoto ok con quien duda ok ahora pásame un conejo este 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 ah las luces pues se las insertamos este nada más en los ojos es un poquito difícil ensamblar el coche pero bueno hay que idear como ahora pásame aquel no este este tiene toda un una serie pequeña adentro igual el coche está ensamblado por debajo bueno esos son los conejos bueno cualquier duda ya saben pueden preguntar bye bye no no no